Noticia del Día, ya está listo el salario mínimo, la fijación. Así es, ha sido un acuerdo histórico entre los obreros y los trabajadores. Estamos a tan solo 12 de enero y ya está fijado el salario mínimo, tanto para 2012 como para 2013. Y enlazamos inmediatamente a Casa de Gobierno con Flavio Pavón. Aquí tenemos el acuerdo en nuestras manos ya. Están en los cuadros por rama de actividad económica, por tamaño de las empresas, por el número de trabajadores. El salario mínimo 2012, el salario mensual. Ya vamos a colocar esta información en nuestro Facebook. La vamos a avisar cuando ya la tengamos ahí, para que usted se pueda remitir al Facebook del noticiero hoy mismo y pueda revisar este cuadro, este acuerdo, ya con las nuevas cifras del salario mínimo 2012 y 2013, de acuerdo a la actividad económica, de acuerdo al número de empleados por empresa. Buenas tardes, Flavio. Buenas tardes, Evangelina. Así es, en este momento el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Santiago Ruiz, habla sobre este histórico acuerdo que acaba de llegar la Comisión Tripartita, compuesta entre gobierno, empresarios y obreros. Escuchemos a Santiago Ruiz. A la micro y pequeña empresa, cómo poder implementar y llevar a cabo a que estas cosas se cumplan, que darían un gran empuje a este sector, que al final es el que más empleo genera. Lo que pasa es que lo tiene digregado en 5, 8, 10, 20 trabajadores. Pero creo, al final, en resumen, el acuerdo es bueno, que todo mundo ha salido satisfecho. Creo que la confianza que se ha logrado entre los dos sectores, empleador y laboral, es sumamente importante. Hay que rescatarlo, hay que magnificarlo y hay que cuidar este acuerdo, que puede servir de base para que en el país sirva de ejemplo para otros problemas nacionales. ¿Qué habla de cuidar este acuerdo? ¿Qué significa esto? ¿Que no haya distorsiones? ¿Que no haya estos distanciamientos entre obrero y...? Se habló de entrarle radicalmente a Seguro Social y al Infop. Creo que el haber negociado por dos años el salario mínimo y por tres en la maquila permite trabajar seriamente en esto, en que el trabajador lo capacitemos para alejarlo del salario mínimo porque vale más por sus capacidades que en materia de salud y es algo que yo he venido diciéndolo hasta la saciedad. ¿Por qué una persona que va al Seguro Social tiene que tener un servicio de tercera categoría? O sea, es un ser humano, es una persona que cotiza, la empresa también cotiza para tener un servicio de primer nivel con la medicina a tiempo, no importa qué costo tiene, con la cirugía a tiempo, con la atención a tiempo. Yo creo que si logramos trabajar en estas cosas, también se habló de cómo llegar a los grandes centros de trabajo como primera instancia sin intermediación directamente, sobre todo en la cuestión de canasta básica, que da valor agregado, para tratar de evitar la intermediación y que le deduzcan a través de la planilla a la gente. Hay algunos sistemas innovadores, se ha hablado de Banasupro, si Banasupro no tiene la capacidad, buscar esquemas que han funcionado en otros países que pueden ayudar mucho a que más que el impacto de subir un 6 o un 7%, que no haya una espiral inflacionaria que le deteriore eso y que más bien podamos, a lo que está gastando actualmente, hacer que le rinda un poco más ese dinero. ¿Qué beneficia a la empresa privada con este acuerdo que se lleva el salario mínimo? Bueno, nosotros siempre tenemos que lanzar un mensaje, en primer lugar cuidar los empleos. O sea, los empleos que ya tenemos al empresariado, tratemos de conservarlos a pesar de que el incremento al salario impacta. Tratar de que invirtamos, que generemos más empleo, el país lo necesita. Y el cumplimiento. Hay un alto grado de incumplimiento porque muchas empresas no han podido, o sea, no es porque para la gente sea agradable no pagarlo, pero ir haciendo los esfuerzos en que con estos porcentajes razonables que se ha subido, el salario, dar la oportunidad a que todos nos enmarquemos en ley. Gracias, Santiago Urrista. Vamos a entrevistar a José Luis Baquedano, de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras. José Luis, me permite un momentito, para noticiero mismo el día, ¿satisfechos ustedes con este acuerdo del salario mínimo? Bueno, es imposible que estemos satisfechos, ¿verdad? Porque quisiéramos que los trabajadores tuvieran un reajuste de un 100%, pero conocemos las condiciones que hay en nuestro país, la crisis que afecta a todos los hondureños, y luego hay que ver cómo le damos sostenibilidad al empleo que tenemos en este momento. Ya hemos generado condiciones, ahora hay una responsabilidad de parte del gobierno, de empresas privadas, para generar mayor empleo. Y tenemos las condiciones también, porque ya tenemos acuerdos a tres años, a dos años, para que puedan venir empresas a invertir a nuestro país, y darle la mayor oportunidad a los hondureños que puedan tener un empleo digno, que les permita tener resueltas las necesidades básicas. Aparte del salario, hay otros aspectos fundamentales, ¿verdad? Estamos viendo, ver todos los aspectos de las empresas estatales, el problema de los salarios de la maquila, que hay situaciones bien difíciles. Estamos hablando de que tienen que haber guarderías infantiles para los trabajadores, el transporte, las condiciones que requiere un trabajador para tener un empleo digno, con un salario justo. Entonces hemos avanzado en este proceso, y nos parece que vamos a continuar con el mismo. Quedan ya instaladas comisiones, tanto en la maquila, como la comisión tri y bipartita, entre empresa privada y sector obrero. Vamos a reunirnos con los productores, para que estos vendan en forma directa sus productos, para que no haya intermediarios, para que pueda bajar el costo de la canasta básica, y darle la oportunidad al pueblo hondureño de esa segura alimentaria que tanto requerimos todos. ¿Para que el salario mínimo no se diluya en los altos precios de la canasta básica? Claro, porque de repente no tiene sentido conseguir un porcentaje si los especuladores de precios aumentan de forma grosera el costo de los productos de la canasta básica. Entonces vamos a hablar en forma directa con los productores, para que ellos vendan los productos al pueblo hondureño de forma directa, puede ser a través de Banasupro, para que tengamos acceso todos a la canasta básica. Confírmeme los porcentajes en cuanto a los incrementos de salario 2012-2013. En un sector que no es maquila andan desde el 5.6%, y 6.24% y 7.25%, que va a ser aplicado de 2012-2013. El 2013 cambian los montos y los porcentajes porque cambió la base este año. Luego con las maquilas hay reajustes desde el 5% hasta el 8%, que también el siguiente año cambia porque cambia la base. Entonces es importante que los incrementos van a ser mayores. Claro. ¿Posible Paquera no? Enviamos al estudio porque ya se tienen los cuadros de los porcentajes, de los incrementos a cada sector productivo del país, donde son tres en total, y esto es lo que podemos informar de Casa Gobierno. Vuelvo con ustedes, don Alina, al estudio.